...con Barcelona y Sol de América. Momentos de gran emoción antes de que la pelota comience a rodar en este encuentro de Copa Libertadores de América. Barcelona jugó un primer tiempo impecable frente a un equipo de buenos jugadores que movió muy bien la pelota, como fue Sol de América. O'Niño se convirtió en la principal figura junto a Galo Vázquez que jugó un partido estupendo. Pese a la marcación individual que se ejerció por parte de Britos al número 18 sobre Washington Aires, el uruguayo pudo complicar en los primeros momentos del partido al equipo paraguayo. A los 36 minutos de la primera etapa, una carga barcelonista que culminó en forma espectacular Galo Vázquez se transformaría en el único gol del partido. Holger Quiñones con la pelota, Claudio Alcibar proyectándose por la izquierda, el toque hacia Holger Quiñones, el rechazo defensivo y vean qué golazo que marca Galo Vázquez. Un gol extraordinario, Colarte pese a su esfuerzo, nada puede hacer para evitar la caída de su arco. Un balazo impresionante y Barcelona a los 36 minutos de la primera etapa pasa a ganar el partido 1 a 0. Veamos la repetición, muy buena jugada de Holger Quiñones, Claudio Alcibar, Holger Quiñones por la izquierda, el rechazo defensivo y Galo Vázquez clava la pelota en un ángulo imposible para el Metacolarte, Barcelona 1, Sol de América 0. Una noche inolvidable, una auténtica fiesta popular. La afición anhelante y ansiosa, emocionada, dispuesta a alentar a su ídolo, a empujar la búsqueda de un triunfo consagratorio frente al subcampeón paraguayo, Olimpia. Este era el ambiente en el Estadio Modelo. El público emocionado recibiendo a su ídolo Barcelona con la mente puesta en una victoria. Y Barcelona la conquistó luego de uno de los partidos más hermosos, vibrantes y dramáticos que recuerde la historia de la Copa Libertadores de América en nuestro país. Barcelona salió al campo de juego con Carlos Morales en el arco, Jimmy Izquierdo, Jimmy Montanero, Holger Quiñones y Claudio Alcibar. Con niño Vieira, con desventaja, empezó el desafío tremendo en el que ganó el que tuvo más temple, más garra, más calidad. Y ese fue nuestro Barcelona, que nos regaló una jornada magnífica. Muchas personas han opinado acerca de la reclamación del Olimpia y han dicho que Barcelona no está clasificado, que el partido está perdido y que el paraguayo Nicolás Leos no le dará el voto a Barcelona. Efectivamente, el peligro existe. Pero de ahí a que la Confederación Sudamericana elimine a Barcelona en el tapete, hay una gran distancia. Distancia que señala claramente el derecho deportivo del equipo que fue el mejor del grupo y que ganó su clasificación en la cancha. Creemos firmemente que el Comité Ejecutivo de la Confederación no se atreverá a desconocer una clasificación legítima de Barcelona. Hacer lo contrario sería un hecho vergonzoso para el fútbol. Aceptar el reclamo de un equipo que ni siquiera es el supuesto perjudicado sería aceptar una sinvergüencería de un club que no fue capaz, en la cancha, de mostrar su derecho a pasar a la siguiente fase de la Copa. Y aquí queda esta evidencia, muy clara. Gran jugada de Palito Ordoñez. Y un gol sensacional de Galo Vázquez para abrir el marcador. Un golazo de Barcelona. Golazo por donde se lo quiera mirar. Y desde otro ángulo, la maniobra espectacular de Palito Ordoñez. El ingreso de Galo Vázquez y el gol de Barcelona. Y pensar que estos dos jugadores, grandes valores a nivel internacional, no han sido tomados en cuenta en la selección ecuatoriana que jugará la Copa América. La alegría indescriptible de los jugadores de Barcelona. Una alegría que también se expresó en las tribunas y en todo el país. Vamos a ver nuevamente la magnífica acción. Un gol como para ponerlo en un marco. Son fundamentales para esta magnífica clasificación de Barcelona. Sin embargo, nada puede hacer pese a su esfuerzo para evitar que su portería caiga a los 7 minutos de la etapa complementaria. Gran disparo de un veterano, Evaristo Isassi, desde otro ángulo. El Olimpia empieza a celebrar nuevamente la clasificación a la semifinal de la Copa en este partido vibrante, dramático y espectacular. Un golazo. Un disparo tremendo de Evaristo Isassi. Y la pelota al fondo de la red. Siete minutos de la etapa complementaria. Uno para Barcelona. Uno para Olimpia. Sin embargo, un gran arranque de Holger Quiñones. Otro de los valores importantísimos en este partido. El árbitro muy cerca de la acción. Hay una falta penal muy clara. Y el penal que Jimmy Izquierdo transforma en el gol. Gran pase otra vez de Palito Ordóñez en la pared. Y Holger Quiñones que jugó un partido sensacional. Vean al árbitro Romualdo Arpi señalando el punto penal. Jimmy Izquierdo con un potente derechazo. Caba la pelota en la red pese al esfuerzo de los mejores árbitros del mundo. Y tuvo una actuación impecable en este partido. Otra vez Barcelona saboreaba las mieles de la clasificación. Sin embargo, Olimpia no da su brazo a torcer. Con un poco de fortuna, Rogelio Delgado. Un gran valor en este partido. Y un gran valor del fútbol paraguayo. Se encuentra una pelota y derrota al arco barcelonista por segunda vez. Iván Veint...